La Villa del Támega celebró su domingo de entroido, día del gran desfile. Poco después de las 12 de la mañana comenzaban a desfilar por las calles de Berín, cigarrones, comparsas y grupos de amigos con ganas de troula. Los reyes del entroido encabezaron el desfile para abrir paso entre la gente. Tras ellos, decenas de personas con sus mejores galas. Comparsas con disfraces cuidados al detalle, otras con carrozas llenas de imaginación, algún solitario haciendo su propio espectáculo y mucha parodia y comedia. El rey emérito volvió a España, concretamente a Berín. También lo hizo Piqué y grupos de elfos, mexicanos, esquimales o la familia Picapiedra. Todos ellos llenos de color y con el desparpajo de hacer reír a la gente. Caramelos y algún que otro licor se repartieron por las calles de Berín para culminar el desfile con un grupo que buscó mantener la tradición. Kilos y kilos de harina fueron lanzados desde su carroza al público. Acompañando y deleitando a las comparsas y cigarrones estuvieron las charangas Los Támea, Noroeste, Tatu, Bacapinta, Bebemás y Novatribes, los que también pusieron el ritmo durante toda la jornada en diferentes puntos de la villa. En la Plaza Mayor debutaron las orquestas Miramar y Finisterre, que hicieron bailar a los entroideiros hasta bien entrada la madrugada. Gracias. 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 Gracias.